... ...en Floricería Antonio encontrarás una gran variedad de plantas y flores... ...para convertirlas en cualquier diseño para cada ocasión... ...somos especialistas en ramos de novias y en decoración floral para la ceremonia... ...estamos en calle Eduardo Evangelista número 11... ...y también en calle Marqués del Duero número 12 en San Pedro de Alcántara... ...teléfonos 952-78-1388 y el 952-78-8125... ...Floricería Antonio les desea una feliz feria.